Última hora, Messi jugará en Arabia Saudí según AFP. Según la agencia de prensa francesa, Lionel Andrés Messi jugará en el Ailal de la Liga Saudí la próxima temporada. Esta noticia comenta que la fuente que confirma esta información es alguien saudí cercano a las negociaciones con el astro argentino. Además, lo califican de «enorme contrato» para Messi. En ese caso, Lionel Messi jugaría en la Liga Saudí con Cristiano Ronaldo para revivir la mejor rivalidad entre grandes futbolistas en la historia del fútbol. Eso en el caso de que Cristiano se quede, ya que hay muchos rumores de que CR7 pueda marcharse del Al-Nash por no estar del todo satisfecho con jugar allí. El Al-I-Lal acaba de caer en la final de la Champions de Asia ante el Uragua Red Diamonds japonés. ¿Será de nuevo campeón con Messi como líder del equipo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!